10 telenovelas y series que pasaron sin pena ni gloria por Colombia. Los canales del país se han visto en la penosa tarea de sacar del aire, de acortar capítulos o de cambiar de horario a algunos proyectos de la pantalla chica que no lograron atraer audiencias. A pesar de que algunas de estas producciones contaron con actores de gran trayectoria y con guiones audaces, tal vez el público colombiano aún no estaba preparado para apreciarlas. Valentino, el argentino. Esta producción de RCN fue sacada del aire casi un mes después de su estreno. Era protagonizada por Julián Román y Luli Bosa. Divino niño, historias de fe. Este seriado colombiano muy parecido a la versión mexicana La Rosa de Guadalupe solo duró unas semanas al aire. El encantador. Esta telenovela fue sacada del aire después de su estreno, pues su fracaso fue evidente. Sus protagonistas eran Diego Cadavid y Juliana Galvis. Yo no te pido la luna. Esta telenovela fue producida por Caracol Televisión en el año 2010. Sus protagonistas fueron Ana Sol y Ricardo Vélez. ¿Quién amará a María? Con tan solo dos meses al aire, llegó a su fin. Sus protagonistas fueron Catherine Porto, Nicolás Rincón, Gustavo Ángel, Didier Van der Huber, Jorge López y Santiago Alarcón. El penúltimo beso. Esta telenovela se emitía en horas de la noche, pero debido a su rotundo fracaso fue cambiada de horario. Sus protagonistas fueron Sebastián Martínez y Camila Zárate. Novia para dos. Esta telenovela, protagonizada por Manuela González y Lincoln Palomeque, no fue sacada del aire, pero sí recortaron su número de capítulos. El fantasma del gran hotel. Luego de llegar a la mitad de sus capítulos, el proyecto se empezó a ver solo en la madrugada. Fue protagonizada por Ana Lucía Domínguez y Michelle Brown. La marca del deseo. Esta telenovela, un reencauche de las juanas, comenzó en la noche y luego fue trasladada al horario de la tarde. Sin embargo, fue retirada del aire. Móvil 727. Esta telenovela, protagonizada por Jorge Slevy, Catarina Satch y Angélica Blandón, solo transmitió seis capítulos al aire.